Quiero ver, quiero mirar bien que la configuración esté grabando todo. Bueno, ahí supuestamente está grabando. Hola a todas, todos los que se conectarán o lo verán en diferido. Y gracias a los que se pudieron conectar. Y gracias por el cambio de horario. Hoy tenemos con Mercedes un evento que organiza la Facultad. Empieza la semana de los 40 años de la democracia. Porque hoy se conmemora el día de las elecciones. Y entonces ahora a las 5 de la tarde tenemos un evento del Departamento de Antropología de la Facultad. Y tenemos que estar sí o sí nosotros porque ambos somos docentes del departamento. Y tenemos que sí o sí estar. No les avisamos el lunes pasado porque no estaba confirmada todavía la fecha. Entonces medio que se confirmó sobre el momento. Ahí sobre los últimos días de la semana pasada. Entonces en cuanto nos enteramos les avisamos. Así que bueno, disculpas por haberles cambiado el horario así medio intempestivamente. Y gracias a los que se conectaron. Otra cuestión es, además de que estoy grabando, es que estamos en la misma sala con Mercedes. Porque después nos tenemos que ir juntos para el evento este. Y como ambos vivimos lejos de la capital, buscamos un punto intermedio. Así que por ahí en algún momento acopla nuestro sonido. O lo que ven es el mate que va y viene, que ya está cebando y me va dando mi mano. Aparece la mano de ella. Pero bueno, nada, es para... Voy a tratar de hablar lo menos posible para que no pase esto. Porque se genera como un acople, ¿vieron? Ahí medio raro. Pero bueno, nada. Bueno, arranquemos. Porque además nosotros sí tenemos que salir cuatro y media para poder estar a las cinco en filo. Bueno, la idea a partir de las clases estas que vienen ahora, ¿sí? Es... Voy a cambiar. Esperen, porque también hay una cuestión de la lógica en la que el sistema operativo de Windows graba. Y tengo miedo que me corte la grabación cuando voy pasando de una pantalla a la otra. ¿Vieron? Porque es medio particular el sistema. Entonces, nada. Hoy vamos a empezar con lo... Vamos a seguir con la unidad tres y vamos a empezar a trabajar más temáticamente. ¿Vieron que un poco les dijimos el otro día que íbamos a encarar cuestiones más vinculadas a determinados temas o problemáticas? Teniendo en cuenta las temáticas que ustedes venían trabajando y sobre todo vinculado a los sujetos con los que ustedes vienen trabajando. Aunque al final vamos a poner la última unidad ya en sí mismo trabaja muchas cuestiones que ustedes venían laburando porque hay mucha discusión sobre conocimiento y enseñanza y hay muchos temas vinculados a eso. Pero en esta... En la clase de hoy vamos a encarar... Vamos a empezar con un tema global que son las edades de la vida y vamos a ir trabajando con infancias, juventudes y distintas experiencias formativas, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con la cuestión de infancia o niñez, ¿sí? Y nos vamos a centrar en esa temática. En la que viene vamos a trabajar juventudes y adultos, ¿sí? Hoy teníamos tres textos. Teníamos un texto de varias autoras, Ul, Colángelo, García, Palacio y Huemureman. Ese texto tenía como objetivo un poco situar la problemática. No sé si alguno lo pudo leer, pero la idea del texto era situar la problemática y plantear algunas cuestiones vinculadas con ejes posibles para abordar y tensionar la cuestión de la niñez, ¿sí? De hecho, ahí ellas discuten si niñez o infancia y hay tanto una discusión en relación a eso. Después teníamos un texto clásico de Rockwell, ¿sí? Los niños en los intersticios, que ambos, los dos textos, tanto el de Rockwell como el de Padaweran, como para ver situaciones en las cuales les niñez se desplieguen en contextos en los que se vinculan con situaciones de enseñanza y aprendizaje. El de Rockwell más vinculado a la cotidianidad escolar y el de Ana Padawer, tiempo de estudiar, tiempo de trabajar, más vinculado a la relación escuela y otras situaciones de enseñanza, ¿no? Y además, tanto el de Rockwell, que nos introduce un poco las discusiones que el otro día ya íbamos introduciendo en relación a apropiación, subversión y resistencia, también nos permite repensar un poquito cuestiones conceptuales de cómo pensamos desde la antropología, cuestiones vinculadas a la vida cotidiana y el accionar de los sujetos. La idea es que son textos que pueden servir para otras edades de la vida, ¿no? Y el de Ana, más aún todavía, el de Ana incluso hace toda una reflexión sobre pensar las edades de la vida y las cuestiones del tiempo, ¿no? Y nos permite pensar cómo se vinculan los espacios contextuales a la hora de producir conocimiento. Pero bueno, hoy la idea es que pensemos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de niños y niñas. Entonces, para arrancar, lo que vamos a hacer es, ustedes, si no se escucha, avísenme. Lo que voy a poner es un pequeño extracto de un video de la nata hablando para que entendemos pensar algunas cuestiones, ¿sí? Antes de empezar con los textos. La idea es que podamos pensar por qué es importante problematizar las nociones de niñez-infancia y qué noción de niñez se construye en el video, ¿sí? Si no se escucha, porque tengo que estar compartiéndoles el sonido. Yo creo que estoy compartiendo el sonido del sistema. Avísenme. Interrúmpanme y díganme, no se escucha. Debemos de modificar el Meet, pero yo creo que se va a escuchar. Hago una pregunta, perdón, que interrumpa. ¿Se está grabando? Porque yo no veo nada. Se está grabando, se está grabando, se está grabando, se está grabando porque lo estoy grabando, Carolina, lo estoy grabando con una aplicación externa. Por eso dije, voy a estar medio lento pasando de un lado al otro porque cuando preguntamos en la maestría no tienen el Meet pago para grabar, ¿vieron? Entonces, estoy usando el propio, el Windows tiene como un sistema en el que los pibes se graban los videos, ¿vieron el Xbox? Se graban ellos jugando, bueno, tiene un sistema eso, que se puede usar para cualquier cosa. Entonces, estoy grabando, pero si yo llego a cambiar a escritorio, me corta la grabación. Entonces, voy de ventana en ventana para que no me corte la grabación. Lo veo yo solo. Listo, yo era porque no veía nada que estuviera grabando. No, no, porque el Meet que nos pasaron no es pago y entonces no tiene para grabar. Pero sí, te pido que me interrumpan si no se escucha el video, sobre todo. Lo voy a poner, ¿eh? Digamos. Y apareció un video de un nene, K, llamado Casey Wander, que se vireció en las redes y que después salió en todos lados. Si no lo viste, yo quiero que lo veas ahora. Y hay una cosa que quiero aclarar. No es que nos estamos metiendo con un nene de 11 años. Ahora, yo quiero que lo veas. Este video, porque me parece que es un muy buen ejemplo, un terrible ejemplo. Más que del nene, de los padres del nene que no aparecen. Y que es un ejemplo de años de propaganda y de lavado de cerebro en la cabeza de la gente. Incluidos los más chicos. Vas a ver un nene de 11 años. Casey, mirá. Acá tenemos un chico de 11 años. A ver, ¿vos también venís a recordar a Néstor Kirchner? Sí, la verdad lo adoro a Néstor Kirchner por todas las cosas que hizo por los argentinos. Pero pará, pero ¿qué hizo? ¿Qué podés decir vos con 11 años que hizo Néstor Kirchner? Bueno, Néstor Kirchner frenó a todos los milicos que todavía seguían con poder. Frenó las deudas. No vamos a volver a los 90, esperemos. Yo nací en el 2003 y un año después ganó Néstor Kirchner como presidente. Toda mi vida el kirchnerismo estuvo gobernando el país. Lo cual, eso me hace sentir bien y esperemos que toda mi vida no gobierne aquí el kirchnerismo del país. Digo, ¿y algún logro que te haya gustado de estos años? O algunas críticas o errores que veas. Bueno, yo lo que veo muy bueno es la fertilización asistida. Que no creo que para tener un hijo necesites pagar 10.000 pesos. Porque una persona de clase media, media baja o clase baja, no puede pagar 10.000. 10.000 pesos que es bastante. Entonces, me gustó mucho la ley de fertilización asistida. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Casey Wander. ¿Y vas a seguir en política? Sí, sí. Yo quiero ser presidente en el 2050. ¡Ah, caramba! ¿Y tiene nombre tu partido? Sí, Peronismo para la Victoria. Una mezcla entre el peronismo y entre el Frente para la Victoria. Bueno, ahí lo tenés a Casey. A ver si se entiende exactamente lo que quiero decir. Si en cambio en Néstor el chico hubiera dicho, yo quiero mucho a Mauricio y me encanta a Anita, la hija de Mauricio. O si hubiera dicho, yo quiero mucho a Carrió, me encanta, me hubiera parecido lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No estoy hablando de que el chico sea acá o no sea acá. Ahora, Casey, andá a Disney, querido. Tenés 11 años, jugá a la Playstation. Tus viejos te están cagando, Casey. Te están quemando la cabeza. ¿Me entendés? Entonces, no le des bola a esos tipos. Hablo de tus padres, Casey. ¿Me entendés? Porque te están cagando la vida. Te están quitando una de las pocas cosas lindas que vas a tener, que es ser chico. Casey, sé chico. Después vas a tener tiempo de decir lo que estás diciendo o cualquier otra cosa. Pero vos no podés hablar como Aníbal Fernández, Casey. ¿Me entendés? Porque sos un nene de 11 años y porque no tenés la más puta idea de lo que estás diciendo. Estás repitiendo cosas que escuchaste. ¿Me entendés? No es verdad lo que estás diciendo. No te hagas el canchero. Yo sé que es ser un nene y querer hacerse el canchero. Porque yo también me quería hacer el canchero cuando era chiquito. Y quería parecer más grande. Todos nos queremos hacer los cancheros cuando somos chiquitos. Todos queremos parecer más grandes. No es nuevo lo que te pasa, Casey. Ahora, realmente la imagen de este chico es terrible por él y por los padres. ¿Quiénes son los padres? Es el hijo de Goebbels. ¿Me entendés? Es el hijo del ministro de propaganda de Hitler. ¿De dónde salió este chico? Y encima le mienten porque le están mintiendo. Casey, te están mintiendo. ¿Me entendés? Mirá, Bertrand Russell, un tipo que alguna vez leerás, si estudiás lógica matemática, vas a leer a Bertrand Russell porque fue el que lo inventó. Un filósofo. Decía una cosa que estaba muy bien. Decía, no hay ningún motivo válido para engañar a los niños. No hay ningún motivo válido para engañar a los niños. Yo siempre repito eso porque a los chicos hay que quererlos y no hay que engañarlos. Eso es todo lo que hay que hacer con los chicos. No hay una cosa especial para hacer con los chicos. Hay que quererlos y no hay que mentirles. Porque cuando vos le mentís, el pibe entra en cortocircuito con el mundo y después cree que todos le mienten. Entonces tenés que mantener su confianza. ¿Cómo la mantenés? No mintiéndole. Y cuando a Casey, el papá o quien carajo sea, le dijo, Néstor frenó a todos los milicos. Usted mintió, Casey. Néstor no frenó a ningún milico. A ninguno. ¿Me entendés? Ni siquiera se tropezó con un milico en una esquina. Néstor, en la época de los milicos, vendía departamentos en Río Gallegos. ¿Me entendés? Y hizo eso hasta hace muy poquito cuando subió a la presidencia. Y después lo que sí hizo fue, avaló políticamente que se siguiera con los juicios por derechos humanos. Pero tampoco inventó los derechos humanos. Te están diciendo cualquier verdura, Casey. De onda te lo cuento. Pero en serio. Digo, y otra cosa, y esto sí. Bueno, ahí termina el video. Bueno, que más allá de la nata y la nata y su locurón de la nata, ¿no? Digamos, lo que el video tiene es como una idea, una conceptualización de niñez. ¿Qué idea está construyendo? ¿O qué les pasó con el video al escucharlo? ¿Qué nociones de niñez está construyendo el video? Bueno, no sé si se va a escuchar. Una niñez que no es protagonista de su propia construcción, ¿no? Como si fuera solamente un títere de los adultos. Donde no hay, no sé, una interpretación de... ¿Es un lío? ¿Se escucha mal? No, no, se le escucha bien, bien. Está perfecto. Donde no hay ningún tipo de interpretación, como que no hubiera mediación, digamos, ¿no? Como si no hubiera un sujeto del lenguaje, de la experiencia, del mundo, ¿no? Como si respondiera, eso, sin mediación directamente a... Como si fuera un estímulo, incluso, ¿no? Un estímulo y una respuesta, como... Un productivismo puro, digamos. Claro, tal cual mecánico. Sí. ¿Agostina? Hola, buenas. Yo pensaba, en primer lugar, que construía como una visión muy distante de la vida de los niños con la política, digamos, como forma de construir la realidad. Y pensaba también que como un acento, cuando le dices, aparte de vos tenés que estar jugando, tenés que estar haciendo como ligado a reconocer el juego, en primer lugar como, no como una forma de relación con el mundo, sino como una cuestión infantilizadora de su vinculación y desapega de la posibilidad de pensar o del ejercicio del pensamiento crítico de la agencia y demás. ¿Alfredo? Sí, también a esto que he apuntado, ¿no? De cómo hay una cuestión cosificadora de la niñez como una etapa en la que las cosas deberían ser así y, por lo tanto, que es lo que también se le critica a veces al enfoque de derechos, más allá de lo novedosa que es, pero esta idea de la niñez como una cosa cuadradita que debe ser así y cualquier cosa que atente con eso, por más que nos parezca potente, está justamente atentando contra la niñez. Como si fuese una cosa que hay que sostener aisladita y cuidada. Los niños solos no hay que mentirles. Esa idea me pareció como la segunda mitad, además de lo que decía Julieta, como re concreta. Sí, y vieron que lo manda Disney, digamos, ¿no? Es interesante porque vos solo tenés que estar viendo Disney, como diciéndole, digamos, los niños son enfocados solo en el disfrute o en el entretenimiento y no pueden construir como ideas respecto al mundo que los rodea. Bueno, hay como unas nociones muy fuertes de niñez ahí, digamos, ¿no? Lo que hace la nata, un poco lo que lo traíamos para pensar un poquitito la clase de hoy, es entender, que uno lo podría decir también con juventud y también lo podría decir con adultos, ¿no? Que son categorías sociales, ¿sí? Que de alguna manera cuando se habla de niñez o de infancia, ahora vamos a ver cómo las compañeras en el texto diferencian un poquito eso, lo que hacemos es una abstracción conceptual que está construida en un momento histórico y social y que determina determinadas características específicas, ¿no? El problema que tienen es que una vez que esas categorías son instituidas, ¿sí? Se tiende a homogeneizar, sea para un lado o para el otro, digamos, ¿no? Porque la categoría no solo describe, sino que también prescribe determinadas cuestiones vinculadas a la niñez. Cuando él está describiendo lo que es un niño, también está prescribiendo lo que un niño debería hacer. Y eso lo podríamos decir desde, si pensamos a la niñez tanto como una construcción social o como producto de la naturaleza humana o como algo naturalizado. Tanto para las dos posiciones la categoría va a prescribir, digamos, ¿no? Si la pensamos como algo que es una construcción o que es un momento de la naturaleza humana también va a prescribir de alguna manera, ¿sí? Siempre va a ser prescriptiva. No sé quién, alguno de ustedes lo dijo, más allá de que por ahí uno coincide o no con lo del pibe es como un hiper militante, ¿no? Este pibe, de hecho, estudia antropología hoy en día. Es una cosa particular, ¿sí? Estudia antropología no en la Facultad de Filosofía y Letras, en la USAM, en la Universidad de 3 de Febrero. O por lo menos es lo último que sabemos de él. Claro. Por lo menos es lo último que sabemos. Si dejó de estudiar, no lo sabemos, digamos. La última vez que tuvimos contacto con él estudiaba antropología. Pero por eso, más allá de las coincidencias ideológicas que uno puede tener, y entender que también es una construcción social, también esa idea de construcción también es prescriptiva, ¿sí? Prescribe determinados procesos constructivos, ¿sí? Porque aparte los rodea con determinado posicionamiento sobre eso, ¿sí? Y además, esa construcción es histórica, ¿sí? Entonces, por más que la pensemos, por más que esa construcción uno pueda llegar a coincidir ideológicamente, uno tiene que recordar siempre que es histórica y que incluso cuando, criticando el posicionamiento de una idea de infancia inmutable, ¿no? Por hacer la crítica a esa idea de esa infancia inmutable, decir que es histórica no quiere decir que cuando decimos que es histórica, ese proceso histórico no esté prescribiendo una determinada forma de pensar la infancia y de homogeneizar una determinada forma de pensar la infancia. Y esto es importante porque si no tendemos a autojustificarnos los posicionamientos constructivistas que rodean a la infancia, con los cuales uno coincide, pero también uno tiene que entender que son productos sociohistóricos que eligen determinada idea de infancia y que de alguna forma la describe pensándola de una determinada forma, ¿sí? Ya sea como algo cultural que va cambiando o como algo universal. Ambas dos posicionamientos, que uno diga que sea cultural y variable o que sea universal, los dos son prescriptivos, ¿sí? Y esto es importante que lo entendamos tanto para infancia como para niñez como para casi, diría, cualquier categoría de análisis de la realidad social o de problemas sociales, porque es no comernos nuestra propia explicación o las explicaciones del campo que de alguna forma justifican nuestros posicionamientos respecto a una categoría, ¿sí? Porque en general toda categoría social va a tender a homogeneizar, ¿sí? Y a enmascarar cierta diversidad. En este caso, en la experiencia de los niños, pero en general, ¿sí? Entonces, esto es claro que lo tengamos siempre en análisis, ¿no? Por eso nosotros venimos planteando, esperen que voy a cambiar de filmina y no quiero que se corte la grabación. Tengo una miedo cada vez que hago esto. Ahí va. Por eso nosotros venimos pensando y por eso recuperamos el texto de las compañeras, ¿sí? Que de alguna manera lo que hacen es dar como una serie de coordenadas, ¿sí? Vinculadas a cómo trabajar la infancia. El texto de Zulco, Lángelo, García Palacio y Hugo Mureman, que no sé si lo pudieron leer yo, les dije ese, que no le dieran tanta bola. Les dije, denle más bola a los otros dos y la actividad incluso que mandamos era de los otros dos porque son más etnográficos. Pero este lo que hace, cuando puedan, leanlo, hay miles de trabajos sobre la historia o cómo pensar la historia de desarrollo de la categoría de infancia. Ellas recuperan varios, pero plantean como tres grandes ejes para pensar o problematizar en la actualidad de la infancia. El primero dicen, bueno, hay que historizarlo y recuperan un poco a Filipe Ariés hablando de este carácter histórico, ¿no? De la categoría de infancia. Supongo que lo habrán leído Ariés. ¿Leyeron Ariés o tienen esta biografía en la cabeza? ¿No? Algunos sí, otros no, digamos. Ahí variando. Algunos sí, otros no. Bueno, después, si quieren, podemos subir un poquito esto porque obviamente en el texto está repuesto un poco a la cuestión histórica, pero si quieren, después podemos subir los textos de Ariés porque son reinteresantes. Lo que hace el autor es analizar las imágenes, las representaciones de infancia de la edad media hasta la actualidad, de alguna manera, ¿no? Hasta el siglo XX. Y trata de pensar un poquitito cómo se fue construyendo esa infancia a partir de los registros que encuentra visuales, ¿sí? Las compañeras lo extienden hasta la actualidad, digamos, en su análisis y entonces le van dando como una dimensión. Él lo que plantea, ellas retomando a Ariés, lo que plantean es que en la edad media, les niñes eran vistos como adultos en miniatura. De hecho, hay muchas imágenes reinteresantes de eso. Las que yo les copié acá, que no se llegan a ver, pero bueno, ustedes las pueden ampliar. Ustedes que están viendo pueden ampliarse la pantalla y verlas más de cerca. Son imágenes religiosas donde lo que en general está representado el niño Jesús como un adulto. O sea, son imágenes, los niños son representados como adultos. Hay una idea de infancia pensada como niño en miniatura. Pero que no tiene que ver nada más con pensarlo en términos de tamaño. Sino que también les niñas no eran identificados como sujetos separados de la vida social y colectiva. Una vez que el niño ya podía, esto lo sostiene Ariés y también está en el texto de las compañeras y también en el texto de Padawer. Una vez que los niños ya podían ser parte de la actividad social y de las prácticas sociales, eran incorporados al grupo social sin ningún tipo de vuelta ni rosca al respecto. Eran parte de la dinámica cotidiana de las actividades de la vida del grupo. El texto de Ariés lo va a desarrollar mucho más. Después lo pasamos, si quieren, pero hoy no era el objetivo. Lo interesante era poder ver cómo de esta idea de miniatura al siglo XVII empieza a desarrollarse la idea actual de niñez, que tiene que ver con el desarrollo, obviamente con el desarrollo de la familia burguesa, y la idea de poder identificar de alguna manera un sujeto particular al que hay que cuidar, el que es vulnerable, el que tiene que recibir una formación específica, una formación en términos educativos, una formación en términos morales, una formación en términos de desarrollo, y tiene que ver con todo ese determinado visibilización de un sujeto que también es la visibilización de una determinada forma de organizar la sociedad, que es la familia como centro ordenador de la vida colectiva en la sociedad occidental. Él dice, ellas retomando Ariés, dicen, comienza el sentimiento de infancia, y se crea el estatus de niño. Este es el momento histórico en el que se pone y se crea como la categoría niño para visibilizar determinados sujetos, y además se empiezan a desarrollar una serie de instituciones que empiezan como a cristalizar y a instituir lo que es ser niño. La familia, a ellos citan la nursería y la guardería, pero las escuelas, un montón de agencias vinculadas también. También, obviamente, todo esto en relación al desarrollo del Estado moderno, con fuerte peso de empezar a identificar a ese sujeto y poder empezar a construir algún tipo de definición concreta, que empieza como ellas lo van a desarrollar después más adelante, a construir determinadas características culturales, que de alguna forma uno las puede encontrar en la nata, esa idea de cuidar al niño, que solo vaya a Dine, que no hay que mentirle. Fíjense cómo la nata sigue teniendo una idea de infancia del siglo XVII. No, sorprendente, la nata, con sus ideas. Pero bueno, ya nos tenía acostumbrados a sus ideas. Pero sigue estando como eso presente, porque es un sentido, una categoría social que todavía está cargada. Y como dijo Alfredo, además, fue muy desarrollado por todo el discurso de derecho, que hoy no nos vamos a meter, pero es todo un tema específico vinculado a infancia, que ha tendido a elegirlo como sujeto privilegiado de ciertas políticas y otorgarle una significatividad muy importante. Después, Ariés y las compañeras marcan como importante el siglo XIX y el inicio del siglo XX, como una redefinición de la tríada ahí. No sé qué pasó con el texto, pero aparece como una J2, que no sé qué significa. Supongo que son unas comillas que quedaron transformadas en otra sigla. Pero es una transformación de la tríada Estado-Familia-Niño, donde empieza a correrse, es lo que empezamos a ver a partir del siglo, de mediados del siglo, de inicios del siglo XX, y que hoy en día todavía tenemos en el centro de la escena. El niño empieza a ser el sujeto privilegiado, se focaliza en el niño, de la relación Estado-Familia-Niño, se empieza a poner el foco en el niño como sujeto de derecho y como generador de una política universal. Y es algo, además, que se desarrolla a nivel internacional. Esto es un poco que hablaban de la política de derecho y vinculado a este desarrollo. Además de la intensificación de las instituciones que de alguna manera van como categorizando y construyendo qué es un niño, para qué pensar un niño, por qué un niño, qué características puede o no tener un niño, de determinada forma. No puede hablar como Aníbal Fernández, como dice la Nata. Tiene que hablar como niño. Ahora, ¿qué significa hablar como niño? Bueno, nada, es algo a ser debatido y a ser discutido. Y finalmente las compañeras recuperan a mediados del siglo XX y a partir de un texto actual de Claudia Fonseca, que no sé si la tienen a Claudia Fonseca, más o menos, ¿la han leído? Les que vienen de recorridos antropológicos, se lee mucho. Claudia Fonseca se lee mucho en cuestiones que tienen que ver con género, con niñez, con infancia, con familia. Bueno, a partir de este concepto de niño absoluto, que empieza a ser identificado bien, está muy claro en el texto, está muy claro en el discurso de la Nata cómo aparece esta idea de niño absoluto, que es el depositario de todos los derechos y todos los beneficios sociales, y es como un momento de goce y de placer en contraposición al adulto. Este niño absoluto que construye como figura Fonseca es, dice, a mediados del siglo XX se construye esta categoría que pone a los niños como depositario de todo lo bueno y todo lo agradable en la vida y parecería ser que después la adultez es algo a ser sufrido, a ser trabajado, porque la niñez es el momento en el que se nos configure y donde disfrutamos de la vida. Por eso yo les ponía esta publicidad de todos los niños tienen derecho a ser niños, que además es interesante porque es una publicidad contra el trabajo infantil, pero lo interesante, fíjense, que es una publicidad donde se usa el niño para comentar que los niños no tienen que trabajar, tiene que ver con la discusión sobre el trabajo infantil, pero la propia publicidad la pone en tensión. Si no me equivoco, ahora es de un municipio del norte de nuestro país. Ahora no lo llego a ver, justo ahí abajo está, no lo quiero agrandar porque quiero, tengo miedo que se... Estoy como muy preocupado que no se corte la grabación, ¿vieron? Porque como sus compañeras no se pueden conectar y este sistema es medio raro, no quiero hacer muchos movimientos, pero es interesante porque la publicidad misma pone la contradicción, ¿no? Como a pesar de alguna manera seguimos pensando, ubicando a los niños en este lugar, también los niños son puestos en movimiento para dar cuenta, y entonces en la publicidad misma está la atención de un niño trabajando al mismo tiempo que se plantea la discusión sobre todos los niños tienen derecho a ser niños y por ende no necesitan necesariamente trabajar, ¿no? Que es algo que ahora vamos a discutir y que vamos a intentar pensar a partir de un poco el texto de Pagauer, ¿no? Pero bueno, hay otros ejes que plantean las compañeras para pensar la niñez, ¿sí? Ellas hablan de otras dos cuestiones, una que tiene que ver con pensar un poco la diversidad, cómo la niñez está atravesada por la diversidad sociocultural, la desigualdad social y el género, ¿no? Y de alguna manera las compañeras lo que hacen es recuperar un poco la historia de la antropología y cómo la antropología un poco vimos la otra vez a Ruth Benet y a Margaret Mead, cómo la antropología de alguna forma con estas antropologías empiezan como a poner en tensión la idea del niño universal y que hay una sola niñez y en una discusión, por eso no me acuerdo el otro día en qué clase era que hablábamos de con quién discute la antropología, no me acuerdo quién de ustedes lo decía y yo les decía que para mí con quien discute es con la psicología. Desde mi punto de vista, por ahí puede ser muy vinculado con el enfoque nuestro de antropología y educación, pero para mí una de las grandes disciplinas con las que discutimos es con la psicología, ¿no? Siempre, como hemos estado en tensión y de hecho Ruth Benet y Margaret Mead discuten directamente con las etapas de desarrollo que de alguna manera va construyendo en relación a la vida psicosexual Freud o las etapas de los periodos de desarrollo que construye Piaget o Stanley Hall que en realidad lo que hace es trabajar más con las juventudes y es esta idea de pensar el desarrollo de niños y jóvenes vinculado a las etapas del desarrollo de la sociedad. Entonces, de la barbarie de la niñez se pasa a otra etapa siguiente que es de desarrollo diferente de la sociedad y él va estableciendo como analogías con eso, ¿no? Bueno, ambas autoras van a discutir estas ideas medias cosificadas, universalizantes del niño occidental, ¿no? Porque básicamente desde estos campos de la psicología de alguna forma lo que se estaba discutiendo era esta idea de niño occidental o muy vinculada a las imágenes o a los supuestos que tenían Freud, Piaget, Hall y tantos otros, ¿no? que han tratado de conceptualizar eso. Y las autoras de alguna manera ponen en tensión eso y plantean, bueno, que hay que reconocer como una diversidad, una incidencia de la cultura en las formas y en las maneras en que se configura no solo la niñez sino la categoría. Yo creo que esto tiene que quedar importante no solo la niñez en términos de las niñez con las que uno trabaja sino la categoría niñez que es como que estamos tratando de que de alguna forma estén los dos planos en esta charla con ustedes, ¿no? Una cosa es pensar las niñez con las que trabajamos hay algunos de ustedes que trabajan con niñez no me acuerdo si hoy están acá pero algunos de ustedes trabajan con niñez en sus temas de investigación ¿sí? Una cosa es pensar las niñez con las que trabajamos y hay que tener ciertos recaudos epistemológicos metodológicos y otra cosa es pensar las categorías de niñez que están en el campo están jugando cuando trabajamos las temáticas que abordamos ¿sí? son los dos planos simultáneos obviamente uno modifica al otro y el otro transforma al otro pero están simultáneamente acá lo que hacen las antropólogas es a partir de de la etnografía dar cuenta como las categorías sociales construidas de niñez por estos autores es tensionada y no es universal de ninguna forma ¿no? Lo cual no implica negar el desarrollo biológico ni ninguna cuestión sino tratar de pensar de alguna manera como también ese desarrollo biológico está informado o es tensionado por dinámicas culturales que le van otorgando como características propias a cada una de estas cuestiones ¿sí? y la idea de alguna manera como van a aparentear las compañeras del texto es tratar de ver las transformaciones por las que va atravesando el proceso este y además que una forma de entender la niñez también es una forma de entender lo que entendemos por persona lo que entendemos por familia lo que entendemos por tiempo como ahora vamos a ver un poquito más adelante con Padawer lo que entendemos por conocimiento lo que entendemos por ese sujeto por formación ciudadana un poco lo que hablábamos con la nata y también lo que las compañeras acompañan en el texto este dicen además de pensar el corte de la diversidad sociocultural en sociedades occidentales como la nuestra es clave ver el corte de clase es clave y en el texto en el texto de Padawer no sé si lo pudieron leer cuando ella compara un poco la vida del niñez campesino y la vida del niñez es difícil pronunciarlo ¿no? ¿se pronuncia? envía trabaja con ellos y sabe la tengo acá al lado por eso le pregunto envía ahí se ve un poco como el corte de clase juega en esa dimensión es muy interesante el texto de Ana porque uno puede ver esta cuestión de clase y además también puede ver esta otra variable que es la cuestión de género ¿no? cuando Ana relata un poco la cuestión del uso del machete de uno de los chicos de una de las hermanas de los chicos también aparece la dimensión de género entonces como pensar la niñez ¿sí? no solamente pensar a los niños con los que trabajamos atravesados por estas categorías sino pensar las categorías de infancia que circulan en los espacios donde trabajamos y hacemos trabajo de campo también atravesadas por estas variables y la última que plantean las compañeras tiene que ver con pensar a los niños a partir de sujetos productores ¿no? la acción productora de los niños ¿cómo los niños construyen? construyen posicionamientos construyen categorías sobre sí mismos ¿sí? ellas dan un par de de citas pero esta me parecía interesante porque esta idea de pensar que los niños siempre dicen la verdad ¿no? esta idea que la nata un poco pone en juego como a los niños no hay que mentirles los niños siempre dicen la verdad y si ustedes tienen vínculos con niños saben positivamente que no sé si dicen la verdad o la mentira pero que si están utilizando y negociando permanentemente con uno lo que nos dicen lo que no nos dicen o nos dicen cosas para lograr objetivos o intereses personales es real ¿no? como esta idea idealizada del niño que todo tiene que ser cuidado también es recuperar esa acción productiva como un sujeto que produce y que tiene intereses personales y particulares sobre determinadas cuestiones como Casey como Casey lo plantea en esa cuestión digamos como a él está interesado por ser presidente el chabón quiere ser presidente es interesantísimo si te pide llegar a ser presidente ¿no? porque es como que esas cosas que pasan ahora pero bueno nada como es un sujeto activo ¿no? estas tres estas tres dimensiones me parece que son importantes cuando cuando trabajemos con infancia las compañías la sintetizan muy bien me parece que está bueno que las tengamos en cuenta para poder ver un poco esta acción productiva de los sujetos o esta productividad de los sujetos es que trajimos los otros dos textos el de Rockwell y el de Padawa ¿no? el de Rockwell un poco para traer la acción más productiva en la dimensión escolar pero además porque agrega una serie de categorías que me parece que son útiles para otras edades de la vida que no tienen por qué ser pensado en la infancia y el de Ana también para poder ver como la relación escuela familia y ámbitos laborales ¿alguna pregunta hasta ahora de esta parte? ¿alguien quiere decir algo? Mer, vos querés agregar algo? me silencio ¿querés hablar? me pregunta porque para no Acople me dice si le pregunto si quiere hablar y yo me silencio se escucha ella desde tu micrófono ¿se escucha? ah, sí ah, mirá me silencio no 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 me silencio que bueno es como es que hay un en un respecto al mismo personal que no creo que no Pero sin ser el que yo mencionaba, que en esta mañana, que ya hemos trabajado con los comunitarios de la situación de las familias, ¿no? No, no, no. No, no, no. A esto que hacía la Nata, ¿no? De responsabilizar a los padres por lo que estaba haciendo Casey. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo o alguna cuestión o algo que vincula a sus temas si trabaja con cuestiones de infancia? Si no, seguimos. ¿Y qué fue para el interés respecto a eso que planteaba Alfredo de la cuestión de las niñezas y los derechos? Gracias. Trabaja muy de lleno con esas temáticas que se llama Agustín Barna, que también tiene trabajos bastante interesantes para pensar la relación entre los derechos de los niños, las familias y las escuelas, que está bueno. Sí. ¿Podrían repetir el nombre, el apellido en realidad? Agustín Barna. 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 Gracias. Agustín Barna. ¿Alfredo? Sí, yo agregar una cosita más como en plan interrogante, en realidad. Dale. Yo no investigo particularmente con infancias, mi tema de investigación en concreto tiene más que ver con jóvenes que adultos, pero sí participo en algunos proyectos y equipos en los que trabajamos con niñeces, y otra de las dimensiones en las que empezamos a hacernos un montón de preguntas, tienen que ver con pensar la idea de la producción sobre las niñeces, porque una vez que se reconoce la productividad y la agencia de las niñes, y se empieza a pensar en esa clave, lo que sí es pensar quién habla por. Y hay un detalle ahí re importante, que es que en el registro académico siempre escribimos adultos. Y empieza este interjuego, una discusión que tenemos siempre es con la idea de darles voz a los niños, que es re problemática la idea de darles voz. Sin embargo, es lo que aparece también en el afiche que mostraba antes Maximiliano, porque el pie efectivamente está con un megáforo. Y está esta idea de, pareciera que los niños no tienen voz, no tienen infancias, no tienen cosas que decir, entonces venimos los adultos a ver cómo. Y la otra clave en realidad tiene que ver justamente que en algún momento, en clave académica, pensar las infancias es pensarlas en relación con. Y ese, en relación con, desde nuestro lugar de investigadores, siempre es una relación con adultos. Y eso es como otro nivel, otra dimensión para complejizar la relación, que bueno, a nosotros solo nos genera un montón de preguntas en nuestro trabajo de investigación. Sí, de hecho el texto, si lo podés leer, si no, el texto, si lo leíste o no, no sé si lo pudiste leer, el de las compañeras que repusimos recién. Ellas traen un poco eso, porque hay una de las compañeras que no está ahí, pero está dentro de la compilación del libro, que es Paula Schavel, que también es una compañera de acá, de Buenos Aires, Ayra Merles puso el nombre, ¿sí? Donde, de alguna manera, trabajan estas cuestiones de, Paula específicamente, de alguna manera se pregunta cómo recuperar la voz de los niños sin recuperarla, o sea, cómo darles la voz sin ser uno el que genera la voz. De hecho, este año presenté un seminario de grado para la carrera nuestra, que es vinculado con prácticas concretas, con Aula Verde, que es una organización específica que se vincula con cómo hacer para que, de alguna forma, las niñas puedan desplegar su propia voz, digamos. Y después hay algunos. Merles puso a Lucía Rodríguez Bustamante, y cuando veamos mi trabajo, también yo no trabajo. Yo recupero la voz de los niños desde mi punto de vista, pero no en relación con los adultos, sino niños interesantos con niños también, ¿no? De alguna forma hay trabajos vinculados, pero la de nuestros compañeros, quien más ha trabajado cuestiones vinculadas a esto que te preocupa a vos, digamos, es Paula. Igual, hay también un par de artículos de Agustín vinculados a eso, sobre todo porque él discute con la cuestión de derechos de la infancia, es decir, la Convención de los Derechos Ni, cómo fue desarrollándose, historizándose, digamos, que discuten mucho. Esto es un área de mucho debate y de mucha discusión, porque, digo, más allá de los recaudos metodológicos, que creo que, ahora se me mezclan los textos, pero creo que el de Ana plantea alguna cuestión vinculada a los recaudos metodológicos, o el de las compañeras también, en relación a cómo trabajar con los niños, y de qué manera trabajar con los niños recuperando la voz de los niños. Más allá de eso, también hay una ficción real de creer que los niños pueden producir objetos académicos como nosotros, digamos, ¿no? Porque hay momentos donde se llega a una realidad donde se le otorga como una igualdad que también es media ficticia. Y ahí es donde, vuelvo un poquito a lo que decíamos antes, el enfoque que estamos planteando no niega las diferencias, no niega los desarrollos biológicos, y no niega las relaciones de poder que están atravesando la sociedad, digamos, de alguna forma. Entonces, hay un punto en el que también poner a los niños a generar su propia voz sobre sí mismos, también es una posición política, ¿sí? Y decir, bueno, todo lo que digan es válido porque lo dicen les niñes en sí mismos, también es una posición política y es una posición medio idealizada de la niñez, que es medio culturalizada en términos incluso de lo que decía la Nata. O parecería ser que un niño, porque dice lo que dice, y los niños, bueno, si trabajan o vinculan con niños, muchas veces son recrueles con sus propios compañeritos, digamos. Entonces, ¿quién es el que tiene que jugar el partido para generar las condiciones para que el niño aprenda, por ejemplo, a establecer acuerdos, a vivir en sociedad? ¿El adulto o el niño solo lo genera producto de la vinculación con otros niños, no? Es como todo un debate donde de alguna manera se juega hasta que uno interviene, cómo interviene, por qué interviene, porque también suponer que la voz de los niños es de los niños en sí mismo es casi delirante, porque ahora, si un poco lo nombramos la otra vez, estamos muy parados en Vygotsky nosotros, no nos metimos, pero estamos muy parados en la noción de experiencia de Vygotsky y de zona de desarrollo próximo. Los niños aprenden lo que sus vínculos e historias y relaciones cotidianas construyen en relación a lo que entienden que son los diferentes problemas sociales. Entonces, cuando un niño o un niñe establece un acuerdo con otro niñe, no es que lo hace producto solamente de su experiencia individual, lo hace en relación a su experiencia familiar, barrial o de otros espacios que le generan condiciones de posibilidad para pensarla en otros contextos. Con lo cual, es difícil pensar cuál es la voz de los niños independientemente, por eso me gustó lo que dijiste al final. Hay que pensarlo relacionalmente siempre. Relacionalmente siempre, pero sea con adultos, con jóvenes, con otros niños, pero siempre es relacional. Y relacional implica pensar un poco lo que de alguna forma introduce un poco Elsie como Elena como Pagauer en los textos que siguen, digamos. Fíjense que cuando ellas reponen un poco, Elsie cuando repone un poco todo este texto que va tomando diferentes extractos de diferentes partes de trabajo de campo, porque unos son de México, otros son de su experiencia en Francia, son de diferentes partes, pero empieza con una escuela muy particular donde registra el espacio físico para intentar identificar los intersticios de alguna forma. Ella lo que ve es cómo los niños se apropian el espacio, pero se lo apropian a partir de huellas que los adultos generaron, con lo cual no es que las niñas están jugando solos, sino que las niñas están jugando porque hay una historia acumulada de huellas de juego en relación al caño ese que yo un poco, ahí les puse un redonder azul, porque en la foto, vieron que les subí, no sé si les llegó ese mail donde les avisé que el primer texto que cargamos, no me pregunten por qué en el libro no pusieron la foto, yo no entiendo por qué no pusieron la foto, pero en el libro no están las fotos, están en el texto que les pasamos después, donde ella muestra un poquito en las imágenes donde está en este caño donde supuestamente se escondían los pibes y jugaban, un poco ahí se los redondié para que se vean, son como dos tubos negros donde los pies se metían y en la siguiente foto que yo no la puse, ella muestra cómo delante de esos tubos se construyó toda otra parte de la escuela, con lo cual le tapan los juegos a los chicos, los adultos no registran que los chicos estaban usando eso para jugar, pero bueno, lo que iba, en base a lo que un poco veníamos conversando es entender que cuando los niños intervienen, intervienen en el marco de huellas preestablecidas, no es que son sujetos que intervienen sobre posiciones individuales, porque parecería ser que cuando se pone toda esta cuestión de la recuperación de la voz de los niños, se pone muy el foco en la individualidad de ese chico, ¿se entiende? y se pierde de vista que ese chico individualmente lo que está expresando cuando opina o juega, en este caso como trae Elsie, son las huellas históricas involucradas tanto en el espacio físico como ella narra, en este caso como en la historia acumulada de lo que era jugar de una generación a la otra y como se iban contando el juego de una generación a la otra ¿sí? Sí, dale, dale, interrumpí Y en esto también lo que queríamos que hace el anterior, de nuevo, es poder pensar que la experiencia de la mente, de una perspectiva de la experiencia social o sea, en el caso de que se plantean un marco culturalista o un marco culturalismo que no se puede hacer en el caso de que se plantean un marco culturalismo o sea, en el caso de que se plantean un marco culturalismo o sea, en el caso de que se plantean un marco culturalismo o sea, y eso corte a las otras sociedades porque no va a correr a las distintas ciudades de la vida sino a la que estábamos, en el caso de que se plantean un marco culturalismo de las mismas, que se pueden tener y no correr más de la trama de las oponentes desigualdades en las que se encuentran prácticas, ¿no? ¿Se entendieron? Elsie lo que hace, vieron, es retomar como una serie de extractos etnográficos y además introduce como tres categorías medias claves que un poco veníamos charlando de ellas creo que en la clase anterior alguien preguntó cuáles eran las diferencias entre una y otra entonces está bueno que lo podamos ver un poquito eso también ¿Se entendió lo que entiende ella por resistencia? Y se entiende cómo ella plantea trabajar las tres categorías porque esto es re importante porque ella en el texto las positiviza las categorías o sea, ella dice resistencia, apropiación y subversión no como categorías que solamente se enfrentan a un poder que se establece en contra de les niñes en este caso sino como formas de acción activa de los pibes es la resistencia a que me quieras enseñar mal es exactamente eso y eso es re importante que se entienda para que no se vean las categorías como categorías que resisten al poder y ven al niño como subalternizado sino los pibes resisten básicamente lo que Elsie plantea es eso es que se resisten, se apropian y subvierten el orden porque no quieren que les enseñen mal o no les digan zaraza o cuestionan lo que la docente les plantea ¿se entiende? y tiene que ver con eso con poner en tensión su propio proceso formativo en esa discusión cuando ella en la... Julieta, dale no, era una pregunta lo que te quería hacer cuando terminaras pero tenía que ver con estos tres procesos por lo que te estoy entendiendo siempre se van dando como un continuo digamos siempre que hay resistencia termina habiendo subversión y apropiación o yo lo estoy entendiendo así porque cuando estaba pensando en el ejercicio la actividad que nos sugirieron sobre analizar en esta clave un registro etnográfico era como que me costaba vengo con el que me está costando ¿no? el otro día también hablé para eso poder identificar estos procesos como parte de una transformación en vez de una reproducción sería ¿no? entonces porque viste que mis sujetos son adultos en formación docente y encontrar en sus discursos y en sus prácticas y en estos procesos que yo estoy observando subversión apropiaciones que intenten transformar me está bueno nada me está llevando otros tiempos digamos entiendo que en algún momento siempre los sujetos vamos transformando lo que está de base ¿no? es que siempre los sujetos vamos transformando los sentidos culturales y que que lo que no estoy pudiendo hacer es como identificarlos bueno nada son puras preguntas que me estoy haciendo no pero están buenísimas las preguntas además de que son muy difíciles de identificar y además que no hay que pensarlos como tipos ideales digamos ¿no? no necesariamente se van a dar unos simultáneos al otro y no necesariamente son un proceso único lo que pasa que depende como uno analice tengamos en cuenta que son categorías que él sí construye para pensar determinadas prácticas de los sujetos y que ella por eso yo dije al principio ella elige positivizarlas porque uno también y de hecho en el texto ella lo recorre puede utilizar la resistencia como algo de reproducción digamos ¿no? de hecho un poco cuando estuvimos viendo Willis un poco discutimos eso en la clase anterior digamos ella lo que hace es tratar de mostrar como también se resiste ¿sí? la inculcación cultural de la maestra o el posicionamiento de la maestra cuando tensiona la experiencia de los pibes pero algo vinculado a lo que vos decís recordá que él sí lo dice y yo creo que esto es bastante clavo es pensarlo en los intersticios o sea hay que buscar prácticas y esto es para tu campo específicamente las prácticas no centrales los momentos en los cuales los silencios los momentos como el caso que ella cita los silencios los momentos no centrales de la situación que vos estás analizando los que se corren un poco de la rutina cotidiana y están en el centro del análisis ¿sí? porque en ese sentido ella lo toma Geller ¿no? yo esto lo tomo de Geller y de Geller y quiero decir ¿qué hacía Geller? decía que la vida cotidiana es el motor de la historia en el sentido de que la historia se reproduce llana lentamente cuidanciosamente en la vida cotidiana ahora también hay en donde se producen estas pequeñas sintaxis en las que estaban hablando Bobo y Maxi en las que uno puede identificar microprácticas desorganizadas que puede ser de resistencia de situación de apropiación pero no se va a decir que para que haya una transformación social o real tiene que haber una revolución tiene que haber un acto físico y perjudicativo particular de algún sujeto entre las fuerzas y las costuras de repente coincidieron pero que en general uno lo que va a observar es esa revolución creativa con pequeñas transformaciones en esos incerticios digamos entonces uno tiene que ir buscando esos incerticios para ver cómo se van configurando en una tendencia o no y transformándose en procesos más amplios que a la larga pueden hacer una transformación social a una escala mayor digamos habrá que ver bien tu campo pero porque lo que te voy a decir tiene que ver con depende cómo se organiza cada campo o qué es lo que está viendo cada uno pero trata de pensar en todo eso que rompe lo naturalizado la lógica acordada digamos pero que lo rompe incluso que no sé una persona se levanta a preparar un café un determinado momento digo a veces las cuestiones tienen que ver con eso se entiende a veces son pequeñas microprácticas o sea situaciones en las cuales lo que se pone en movimiento es una ruptura tan pequeña lo que pasa que lo que hace Elsie o lo que hace Rocco lo que hace la etnografía es tratar de ver la redundancia la repetición de esas prácticas en determinado contexto y a partir de ver esa repetición puede empezar a conceptualizar en este caso por ejemplo cuando habla de resistencia ella lo que ve es el silencio o las respuestas cortas ante las preguntas ante las afirmaciones de la maestra respecto a los sacrificios humanos o las formas de tratamiento médico en México lo que ella ve son las respuestas cortas de los chicos y analiza esas respuestas cortas como o invalidación o resistencia a la afirmación que la docente está haciendo en relación a los recorridos de los pibes ¿se entiende? es una interpretación que hace él si de eso pero es la respuesta corta a lo que ella interpreta como bueno los pibes eligen casi boludearla como no contarle no mira mi familia sigue tratándose de esta manera y se siguen usando en este lugar ¿se entiende? porque aparte son niñes y los niñes a diferencia de los adultos por ahí lo que hay que prestar mucha atención es en eso en el silencio en las acciones físicas en otras cuestiones que no son necesariamente la concatenación de ideas pero si vas a ver como la clase que viene vamos a ver un texto justo estábamos hablando recién con Mercedes que Mer les va a dar va a trabajar con un compañero nuestro que es Horacio Pauleta donde él trabaja el humor con adultos y jóvenes yo creo que eso te va a venir muy bien para identificar situaciones de resistencia o en lugares donde uno no imaginaría que hay situaciones de resistencia o de apropiación ¿no? la cuestión del humor y cómo juega el humor en las situaciones de enseñanza aprendizaje pero bueno la resistencia tiene que ver con esto con algo que es activa y es como una fuerza que se opone la apropiación ¿qué sería? o cómo jugaría la apropiación en ese sentido o cómo la ve ella la apropiación en ese sentido con los niños con los niñas voy a cambiar voy a cambiar la apropiación ¿sí? a ella lo pone muy en movimiento con la cuestión del espacio y los tiempos pero en el extracto que trae que ese sí es de un trabajo una situación en Francia ella laburó bastante en Francia cuando están cuando están en una escuela y le plantea como la historia de los galos ¿sí? ¿qué es lo que lo que pone en movimiento? bueno pone en movimiento la experiencia cómo los chicos se apropian la historia gala a partir de Asterix y Obelix y me imagino de todos habrán leído Asterix y Obelix y si no leanlo porque es como brillante es genial para explicar millones de cosas para explicar resistencia subversión apropiación son geniales en un montón de aspectos pero bueno la apropiación ella la pone en movimiento como para ver los pies como los pies redefinen como lo que la maestra lo que la maestra les plantea en relación a los galos o la historia gala es atravesado por la experiencia de los pibes pero una experiencia que no es individual de los chicos y esto es lo interesante porque ella saca el plano de la experiencia de que un niñe o dos niñes hayan leído Asterix y Obelix y ubica Asterix y Obelix como una novela o un cómic que construye socialmente lo que se entiende que es ser galo en Francia o lo que es la Galia y como fue la relación de los galos con los romanos por eso trae Asterix y Obelix para decir bueno todos estos niñes y sus padres han leído esto que es ni más ni menos que la reconstrucción de la historia de Francia desde el lugar de la resistencia y la lucha en la aldea ubica más o menos Asterix y Obelix la idea de la aldea gala que resiste con la poción donde están todos re locos de la cabeza y salen y caen a palo a todos los romanos porque le dan la droga esa que son es eso también son galos drogados están todos re locos porque le dan una poción que les permite resistir bueno ella lo lo pone en movimiento eso de alguna forma dice bueno cuando yo les pregunto por la historia de la Galia y por la desaparición de determinadas o por el vínculo con los romanos de alguna forma estos chicos recuperan su trayectoria pero su trayectoria social en relación a lo que es la Galia y Francia entonces ahí ella lo que plantea es un proceso de apropiación es los pibes con sus propias palabras con su propia trayectoria formativa y su historia dicen lo que entienden que es la Galia y además se pone en movimiento con la historia de cómo fue la relación con este chico magrebí que además pone en juego el no exterminio y lo relaciona con eso de alguna forma pero la apropiación va a tener que ver con eso y la subversión la subversión por ahí es lo más lo que ella más ubica como en un plano diferente es lo más transformador si se quiere en términos de escala más colectiva porque de alguna forma ella lo pone en la relación del vínculo entre chicos o jóvenes reunidos leyendo este texto que también es como un texto clásico francés donde se discute donde los pies se organizan para discutir de alguna forma cómo es interpretado ese texto que leen conjuntamente pero se organizan entre ellos para discutirlo y ahí es donde está la clave de la diferencia de la categoría o de la diferencia en relación a las otras categorías lo que ella dice es que en la subversión hay un proceso de organización donde el orden ahí sí se rompe Julieta en relación a lo que vos decías más transformador en la subversión ahí se rompe el orden de lo establecido los tiempos la forma en que los pies se involucran la forma en que los pies intervienen en el aula la discusión sobre el color de pelo de los chicos digamos o sea la subversión es un momento de ruptura del orden preestablecido o lo más parecido a la ruptura del orden preestablecido ahora eso no quiere decir ahí te doy ahí te doy pará que lo estoy tomando me extiende la mano para agarrarme el mate que estoy hablando y no puedo tomar entonces estaba haciendo por ahí alguno hablaba y me daba una pausa pero bueno lo interesante de su versión que es de las categorías menos usadas de Rockwell incluso por ella misma digamos no aparece como después tan trabajada como apropiación y resistencia que son las que más se conocen y más se utilizan acá es reinteresante porque ella lo pone en un plano de la organización de los pibes pero no necesariamente una organización para transformar y descontrolar el aula es como una solidaridad que se construye entre los pibes dice ella en la situación a partir de una relación con la docente no es que se organizan y dicen le vamos a armar quilombo a la docente por eso es una transformación que no llega a ser la transformación no es que se organice y dicen no queremos tener más lengua en primera hora y queremos tener matemática en la primera hora y lengua en la segunda no es que hay una organización que transforma el orden de lo establecido en lo escolar sino que es una organización que rompe y subvierte ese orden micro acordado situado muy situado de la temporalidad de la lectura del texto es un estilo de lo que veíamos la semana anterior ¿la escuchan a Mercedes ahí? si bien es un estilo de lo que veíamos la semana anterior del texto del libro de la historia de la historia de la historia no es algo que no es algo que da una transformación de los artículos de las relaciones sociales y portugianas de la escala masiva y hay algo que se ubica en el plano de lo público o lo colectivo es algo que se organiza en un grupo no es algo que sucede de un niño solamente por más que la apropiación es un niño la apropiación es también social por esto que yo les decía por cómo ella la analiza porque lo que redefinen es algo que fue social que es haber leído el cómic todos juntos acá hay una acción conjunta de los pibes no necesariamente organizada para poner en tensión cierto orden establecido de la lógica de lo escolar es donde ella va a encontrar las mayores pisuras y es interesante porque además esta subversión también es para discutirle cómo se les está enseñando la cuestión de los derechos a los chicos o sea cómo ellos mismos disputan en relación a esto que Alfredo un poco planteaba antes la subversión es como una una recuperación de la voz de ellos para cuestionar lo que se está diciendo sobre ellos o lo que se dice sobre la categoría social de niña a través del libro ¿se entiende? son las niñas discutiendo la categoría social de niña que la docente pone en movimiento y que el libro trae en la discusión sobre lo que plantea la novela el cuento digamos por eso es interesante porque acá hay una acción muy productiva por parte de los pibes para reordenar o repensar la forma en que es interpretado ese libro y la noción de niñez y lo que puede hacer un niño o no puede hacer un niño en relación a lo que la novela plantea bueno hasta acá un poquito Rockwell alguna cuestión alguna pregunta más sobre Rockwell y todo tiene que ver con la discusión de lo escolar ahora seguimos vamos a ir un poquito con el texto de de Padauer donde nos lleva a otro lugar totalmente diferente es un texto muy complejo con muchos niveles tiene muchos niveles no sé si lo pudieron leer el texto si alguien lo pudo leer lo pudieron leer es un texto muy complejo o sea muy complejo no porque esté diciendo cosas que no se entiendan sino es muy complejo porque va enlazando muchos niveles para construir la idea que quiere llevar adelante y trabaja muchos tiene muchas capas analíticas pero de alguna manera lo que lo que el texto se pregunta es que concepción de tiempo y sujeto están implicados en los procesos sociales donde los niños son protagonistas eso es lo que el texto se está preguntando que idea de tiempo y de sujeto están implícitos en esos procesos sociales donde los niños son protagonistas esta pregunta se la podría hacer para cualquier otra edad de la vida por eso ella ubica la discusión en el plano de las edades de la vida digamos y empieza hace todo un rastreo sobre esta cuestión entonces ahí es donde un poco que es lo que le preguntaba le preguntábamos a ustedes en el trabajo para leer el texto ella un poco plantea que hay diferentes marcos temporales que actúan en la vida de los diferentes edades de la vida y que esa pluralidad de repertorios temporales está inmersa en las actividades cotidianas que despliegan estos chicos y que no se vincula solamente a una temporalidad vinculada a la dimensión del desarrollo biológico sino que juega otras otras dimensiones entonces ella va a plantear que la infancia y la juventud tal como las conocemos habitualmente en el sentido común refieren a etapas sucesivas y delimitadas mediante hitos y ritos y su problematización permite aproximarnos a un proceso de transmisión progresiva que atraviesa a los sujetos durante los primeros años de su vida no necesariamente coincidente entre sí y variable al interior de distintos contextos socioculturales es complejo el planteo de Ana porque Ana es compleja y porque sus textos en general son complejos pero aparte porque tiene muchas escalas de análisis al mismo tiempo pero de alguna forma ella va enlazando va enlazando diferentes cuestiones la primera tiene que ver con cuestionar esta idea de las edades de la vida esta idea de que son construcciones culturales y que están definidas históricamente y están atravesadas por ciertas nociones de tiempo entonces las edades de la vida están atravesadas por ciertas nociones de tiempo ella que son culturales e históricamente situadas eso a ella le permite repensar la idea de socialización entonces repensar formas de socialización habrá diferentes formas de socialización las formas de socialización tienen en su interior condensadas nociones de tiempo nociones de sujeto que van a configurar la experiencia que los sujetos tengan y a eso le enlaza que repensar el proceso de socialización implica de alguna manera repensar el proceso de aprendizaje humano que no se corresponde al modelo de simple interiorización dice recuperando de alguna forma lo que ella plantea es repensar las edades de la vida o dar cuenta de que son construcciones culturales históricamente situadas me permite pensar que los procesos de socialización se construyen en base a esas categorías o esas construcciones culturales históricamente situadas lo que me permite repensar también cómo se aprende de alguna forma y de qué manera se aprende ella va a ir tensionando esta cuestión y plantea un poco recuperando su trabajo de campo hablen hablen directamente no me levanten la mano bueno para no interrumpir no a mí nada en las tres digamos en las tres lecturas esta es la que más leí las otras una parte había leído de otro lado me o sea me parece que esta postura digamos este planteo de hablar de las infancias y de poder como ir haciendo los cruces de distintas experiencias que tienen las niñas los niños y es así pero a la vez me parece que también es importante como resaltar bueno en qué momento digamos más allá de lo evolucionista sería como más la parte biologicista capaz también es un conocimiento necesario para poder entender determinadas posibilidades que tienen que ver con qué sé yo no es lo mismo un niño o una niña de los tres años que los cinco años las posibilidades que tiene en el marco de los conocimientos y las apropiaciones por cuestiones también de aprendizaje como que hay un cruce ahí que necesariamente no lo podemos perder porque no es lo mismo digamos las edades también tienen está bien que culturalmente y de acuerdo a las experiencias va a tener distintas prácticas pero hay una cuestión también que me parece que no podemos dejar de lado totalmente digamos como que no quedarnos en esta postura de las edades de la vida pero también es necesario tener ciertos marcos de referencia es lo que me hace un poco como bueno a mí me parecen necesarios ciertos ciertos marcos en base a mi formación o bueno a mi experiencia que soy sí sí estos marcos no niegan esos procesos en ningún momento mirá estos marcos en realidad no por ahí son cosas que por ahí vamos a ver en la unidad que viene porque todo todo esto se vincula mucho con los procesos de construcción de conocimiento y cuando vemos infancia y procesos de construcción de conocimiento ahí se clarifica un poco más pero todos estos marcos lo que tienen de base es un poco la discusión de cómo entender el proceso de construcción de conocimiento en las niñas o la producción si querés de aprendizaje y entonces acá lo que se está discutiendo son como dos enfoques cristalizados que entran en tensión y que por el tipo de clase y las condiciones que tenemos para dar el curso quedan muy cristalizados pero una visión más piagetiana que tiene que ver con desarrollo con el desarrollo como en el centro de la escena y entonces el aprendizaje va atrás del desarrollo en esta idea de las niñas tienen diferentes momentos en los cuales pueden ir conceptualizando el mundo y conceptualizando su experiencia sobre ese mundo dependiendo del desarrollo del desarrollo cognitivo del desarrollo biológico y el aprendizaje del mundo social y cultural va como detrás de eso que está en tensión un poco con la idea bigoskiana donde el aprendizaje está primero y el desarrollo está después Bigosky dice claramente tenemos que poder extender las líneas tenemos que poder desarrollar las líneas del aprendizaje sobre el desarrollo antes de las etapas de desarrollo para poder tensionar a los pibes y para que puedan aún tener más experiencia en relación a lo que están produciendo como conocimiento los dos los enfoques tal cual terminan quedando quedan tensionados por eso al principio un poco traía el texto de las compañeras para que quede claro que no se están negando en ningún momento el desarrollo biológico ni muchas cuestiones pero que por las características que tiene el tipo de seminario la orientación y el enfoque que nosotros le damos pone mucho el peso en el proceso más de lo relacional de los sujetos y en el proceso de aprendizaje relacional nosotros estamos muy parados nos paramos mucho más en la situación de entender el aprendizaje como una etapa que rodea al desarrollo que al desarrollo como una etapa y sobre todo porque pensamos pensamos las relaciones entre niños o la categoría niño entonces cuando vos estás haciendo claro más trabajos individuales con niños aún pesa y más todavía esa cuestión biológica no digo que no sea central la cuestión biológica o cognitiva de procesos de conceptualización de los niños por ejemplo en los primeros años de vida en la escuela no estoy diciendo que no sea importante ahora como nosotros nos centramos más en la relación que va a tener el niño con el niño o el niño con el adulto o el niño con otros compañeros es que ponemos más el foco en esto porque ponemos más el foco en el niño como sujeto social y no el niño como individual en términos de desarrollo cognitivo pero que tiene que ver por el enfoque y por dónde iba lo que se había armado eso no niega de ninguna manera al otro ahora que están en tensión como tipos ideales todo el tiempo sí están en tensión como tipos ideales todo el tiempo todo el tiempo y de hecho es una tensión que uno puede encontrar en la psicopedagogía en la psicología es una tensión dentro del propio campo del aprendizaje es algo que no está definido y es medio boca arriba es tipo prácticas de escritura están los alfabetizadores y los de las prácticas del lenguaje y uno no habla con los otros la verdad que yo en lo personal trabajo ni si no me caso con ninguno de los dos lo que creo es que hay dimensiones cognitivas biológicas que impactan en la vida de los chicos y que además están atravesadas por condiciones de desigualdad porque además la desigualdad y la cuestión de clase atraviesa mucho esto que vos decís porque tiene que ver con el desarrollo biológico de condiciones materiales de existencia para poder tener ciertas condiciones de vida que le permitan desarrollar plenamente a los pies su cognición sin duda uno no niega eso pero sí pone el foco en poder pensar bueno cómo se construye más culturalmente o relacionalmente esa idea de niños pero no en ningún momento lo negamos no no es una pregunta teórica y la posición es sistemática la que uno parte y la parte de otro construye la misma metodológicamente entonces me parece que viene por ahí y por eso eso que traía Maxi ya varias veces quizás nosotros discutimos más con la psicología que con la sociología porque de última la sociología se hace preguntas más similares a las que se hace la antropología en la psicología te hace preguntas más diferentes para la redundancia entonces me parece que viene por ahí no por el hecho de dar una cosa o por la otra sino por una preocupación teórico-metodología que se puede responder disciplinarmente pero saliendo incluso del campo de la antropología y la educación estos son debates que se tienen en la antropología biológica en el proceso de comunicación ¿qué es lo que viene primero? el aumento del cerebro o el hecho de... el movimiento de la mano y la relación con el medio ambiente de otra manera y eso genera el aumento de la masa de la psicología digamos es como algo que en la antropología viene de sus inicios en múltiples campos de hecho Ana habla un poco de que está el debate naturaleza cultura como estructurante de todos estos posicionamientos digamos pero fíjate por ejemplo cuando ella repiensa las edades de la vida ¿dónde pone el análisis? ella dice bueno cuando sobre todo está pensando el trabajo endográfico dice bueno las edades de la vida fueron conceptualizadas en occidente a partir de una temporalidad lineal ella pone el foco ahí no pone por eso digo es el foco el foco nuestro está puesto en ese lugar y no tanto en el desarrollo más individual fueron conceptualizadas como linealmente y no como un ciclo no como no como secuencias circulares ¿no? que uno podría pensarlo y endográficamente encuentra mil lugares y de ahí por eso es que ella de alguna forma intenta tensionar la experiencia de estos dos pibes que ahora vemos un poquito en la cuestión escolar porque la cuestión escolar va a poner el foco más en el desarrollo individual y cultural de los chicos y una temporalidad lineal que probablemente y sin duda tenga que ver con ciertas reinterpretaciones del desarrollo cognitivo de los chicos y de los niños en relación a las etapas y las posibilidades de conceptualizar ¿no? sin duda nadie las está negando ahora eso no implica negar que puede haber otras temporalidades jugando y de hecho el campo de ella es súper seductor en ese sentido porque lo que hace es ponernos en tensión la experiencia que los pibes hacen en relación a contenidos que se juegan en el ámbito escolar que son vividos por los chicos de otra manera totalmente diferente cuando cuando están en en su vida cotidiana ¿no? digamos por eso digo no se niegan pero el foco está puesto en otro lado está más en cómo se conceptualiza les niñeses diría yo así les niñes y cómo de alguna manera les niñes disputan esa conceptualización que se halle de ellos digamos en términos sociales no tanto en el individuo nosotros no nos focalizamos tanto en experiencias individuales sino en la experiencia más relacional por eso tiene menos menos peso quizás la idea piagetiana en el análisis ¿sí? y si me acordáis hablando de que lo que es que me acordamos hablando de que aquí algo mal porque presentamos en mi unidad anterior parte en sí de que en la experiencia social cuando hablamos de la mayoría de un sujeto cuando se contiene un sujeto cuando se contiene una persona que se pierde o cuando se 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 hay algo que acá salteamos porque bueno es imposible verlo todo de lo que ella plantea y que tiene que ver con las generaciones seguramente lo verán un poco con Mercedes la semana que viene pero hay algo de como ella plantea la discusión sobre las generaciones que tiene que ver con eso con dónde ponemos el foco que no implica negar lo biológico todo lo contrario de hecho justamente Ana es alguien que no justamente ella es alguien que no niega lo biológico y lo natural de hecho la experiencia que ella narra de los dos chicos tiene que ver con eso vieron que hay dos chicos que ella hace el relato de dos chicos uno que es como un niño de una familia campesina y otro que es como un niño nunca me sale cómo pronunciarlo y se fue de Mercedes justo ahora para pronunciarlo bien ella pero no puedo y eso que soy antropólogo pero no puedo la cuestión endo no así indigenista no es la fuerte pero vieron que como los va comparando y va comparando como hacen experiencias que son experiencias que tienen que ver también con sus trayectorias individuales pero sus trayectorias individuales en recorridos colectivos o sea son el primer chico más o menos recuerdan lo que es un chico que vive que es hijo de uno que tiene 200 hectáreas lo cual ya 200 hectáreas no es una bolude pero bueno es una persona que tiene 200 hectáreas que además tiene huertas cultiva cultiva mandioca tiene animales y va contando va contando como la experiencia de este chico ahí es donde también trae un poco la experiencia de la hermana menor y el uso del machete para cortar la mandioca pero ella de alguna forma va mostrando como el proceso de construcción de experiencia que Sebastián hace con el reconocimiento de los animales con los que trata día a día en la huerta de alguna forma no puede ser recuperado en el ámbito de lo escolar y en los dos espacios para traer un poco lo que planteaba Caro el foco está puesto en el niño en Sebastián individualmente pero está puesto en Sebastián individualmente en el marco de una trama relacional ¿se entiende esto? yo creo que quede claro porque no es que no es que nos ponemos a pensar cómo Sebastián conceptualiza la mandioca necesariamente sino cómo Sebastián hace experiencia con su familia y su hermana para relacionarse con la mandioca o con los animales ¿se entiende? además esto tanto el colono la provincia había los espacios y los espacios y los espacios y los espacios y la la mayoría de los espacios ella lo que hace es tratar de preguntarse por qué en la cotidianidad escolar cuando se le plantean algunas cuestiones vinculadas al reconocimiento de los animales no no pueden ser recuperadas esa experiencia de los chicos de alguna forma porque ahí y esto volviendo un poco a la preocupación de Caro porque no es que vuelvo a vos Caro sino que es una preocupación personal yo trabajo conocimiento y procesos de construcción de conocimiento en niñas entonces es una preocupación que tengo en lo personal por eso me moviliza tu pregunta y me moviliza en lo personal es ahí también está recuperado está trabajado Sebastián en términos individuales en la escuela pero lo que está trabajado es Sebastián vinculándose con una actividad que le propone la docente que le propone una experiencia individual disociada de su práctica cotidiana vinculada a los animales ¿se entiende? por eso es siempre necesariamente es el tipo de relación que vos le planteás al pibe en ese proceso de construcción de conocimiento entonces de alguna forma Ana lo que ve es que los pibes ahí no pueden poner en movimiento todos esos saberes previos pero no es que no los pueden poner individualmente no los pueden poner porque la actividad en términos globales no está planteada está planteando relaciones diferentes las dos actividades en las cuales los pibes construyen conocimiento están organizadas de forma diferente ¿sí? entonces lo que hay es los pibes tienen una experiencia a partir de la práctica a partir del uso a partir de lo situado por eso ya habla y trae la categoría de comunidades de práctica para pensar esto de ley ¿no? que ya la vamos a ver un poquito seguramente en la unidad 4 vamos a ver mucho de comunidades de prácticas pero que invertida como lógica pensada mejor es un conjunto de prácticas construyen una comunidad de conocimiento que es un poco invertir la noción de la categoría para mí la categoría cuando la pensamos como comunidad de práctica cierra cuando la pensamos como prácticas que construyen una comunidad de conocimiento abre mucho más la posibilidad ¿sí? entonces no sé si será una cuestión de traducción o no sé qué pero retomando un poco a ley y leyéndola bastante yo creo que es invertida la lógica ¿no? entonces Ana lo que hace es dar cuenta cuáles son las prácticas y cómo a partir de esas prácticas se construye una comunidad de aprendizaje en relación a determinados conocimientos las prácticas que se ponen en movimiento en la experiencia cotidiana de él y en la experiencia cotidiana de la escuela son totalmente diferentes por eso la comunidad de conocimiento que se construye es diferente y no puede trasladar un tipo de saber de un lado al otro el pibe y Ana se pregunta ¿por qué pasa eso? es un problema para el proceso de construcción del pibe bueno y Andrés es otro que viene por otro viaje también ahí ella cuenta que es compañerito de Sebastián digamos pero que bueno tiene otro recorrido y acá se ve donde yo le decía acá vemos claramente el corte de clase digamos la experiencia de Sebastián tiene que ver con la sectaria con la huerta con la cría de animales con el padre que tiene un camión con todo eso y la Andrés se vincula es el auxiliar indígena de la escuela vieron que las escuelas y estas escuelas tienen auxiliares indígenas que después de hecho son los que intervienen en todo lo que es la cuestión de la interculturalidad bilingüe o trabajan en esas cuestiones entonces hay un auxiliar indígena que vive ahí en el terreno de la escuela y que tiene una familia y este es el chico el hijo de este auxiliar indígena entonces el chico tiene un vínculo pero tiene una huerta mucho más chiquita tiene algunos animales pero principalmente su vínculo es con el monte misionero entonces ella narra como el vínculo está relacionado con el monte misionero pero es un vínculo de Andrés no es un vínculo de Andrés hijo de una y parte de una comunidad entonces el vínculo es de esa comunidad con el monte y Andrés vive y experimenta con los adultos y sus compañeros y sus amigos esa experiencia por eso puede reconocer en estas plantas yo acá le puse la planta este es el fruto que cuenta Ana digamos esto que está acá que es como dulce y que por eso ellos pueden reconocer el fruto porque juegan con ese fruto porque se vinculan porque tienen relaciones de alguna forma con eso o sea hay un reconocimiento de parte del pibe pero que está más enmarcado en una experiencia de uso del monte ¿no? un corte totalmente diferente ¿sí? y también un reconocimiento de ella aparte plantea que a partir de esto también tienen un reconocimiento muy grande de los pájaros y cuando ella le plantea esta actividad a partir de recuperar una actividad de clase de reconocer las imágenes de los pájaros estos pibes los pueden reconocer ¿sí? las imágenes a diferencia de los otros chicos las reconocen en la actividad las imágenes pueden observar y pueden identificarlos ¿por qué les parece que en el caso de Andrés la actividad entramada en la práctica escolar le permite poner en movimiento su experiencia y la de Sebastián no necesariamente o por qué piensan o qué hipotetizan ustedes digamos y yo a riesgo así pensaba como que la de Sebastián está más asociada al trabajo entonces eso también tiene una carga digamos moral respecto al trabajo infantil en cambio la de Andrés está más relacionada a su pertenencia si se quiere indígena u otras cosas que no es el trabajo infantil está bueno eso es un poco lo que dice Ana Ana al principio del texto plantea que la escuela tiene dificultades para visibilizar ciertas cuestiones de los conocimientos de los niños por esta cuestión de que los niños no deben trabajar o toda la idea de infancia de niñez que veíamos al principio de las niñez pero además también hay una cuestión del tipo de actividad del tipo de relación con el conocimiento que se le está planteando en la actividad de Andrés hay una identificación de las imágenes muy clara que tiene que ver con identificar ciertos pájaros ciertas imágenes que ellos vivencian o observan en otros contextos en la otra es una discusión más conceptual lo que se plantea es de orden de orden diferente la actividad porque tiene que ver con diferentes estrategias o diferentes prácticas de construir conocimiento entonces cuando se le plantea el reconocimiento de la imagen porque más allá de que la imagen sea esté en un cuaderno o sea una imagen directa que uno ve en el medio del monte del pájaro es una actividad que tiene cierta similitud ahora conceptualizar que animales pueden ser nutridos de una manera o que comer un animal o que tiene que comer otro es diferente el proceso operacional una cosa es darle comer y otra cosa conceptualizar que le tengo que dar de comer a uno y que le tengo que dar de comer a otro ¿se entiende? hay como diferencias en el diseño de la actividad por eso la manera la práctica el proceso cognitivo práctico en una actividad está recuperando más la experiencia concreta más acercándose a esa experiencia concreta que a la otra y eso tiene que ver con la dinámica y la forma en que la escuela construye conocimiento por eso ella aguantame un segundo que quiero cambiar de filmina y no quiero cagarla a último momento con la grabación porque me preocupaba mucho que para mí fue una discusión cambiar la hora no nos gusta hacer estas cosas ni a Mercedes ni a mí porque cada uno tiene su vida organizada y no está bueno pero bueno como les decía antes para los que llegaron después tenemos un evento de los 40 años de la democracia ahora a las 5 de la tarde en la facultad y no podemos no estar ni ella ni yo entonces era como medio imposible teníamos que cambiarlo entonces mi preocupación de que quedara grabado era que las compañeras y los compañeros que no pueden venir acá hoy pudieran o no pudieran estar presentes sincrónicamente pudieran ver el video porque nada porque uno después evalúa lo que enseña no lo que deliró entonces nada es parte del contrato y del acuerdo y como el sistema este medio raro no lo tengo claro pero bueno de alguna manera ella llega como a tres grandes hipótesis o tres grandes discusiones vinculadas a niñeces y infancias una es la que Manuela nos decía recién que tiene que ver con cómo la escuela puede o no reconocer la experiencia de les niñes en relación a los obstáculos que construye y esto remonta un poco a lo que empezamos viendo en la primera parte de la clase no es tanto les niñes sino la categoría social de niñes la categoría social de niñes que se juega en ese entramado relacional escolar lo que obstaculiza o no la posibilidad en un marco social más amplio donde hay una determinada categoría de niñez que es hegemónica y que no permite identificar o no permite recuperar o entender la cuestión laboral de las niñas como parte de su experiencia porque la escuela la invisibiliza por sus propios posicionamientos ideológicos y sus nociones en términos de niñez Ana hace toda una discusión sobre esto en el texto digamos y es interesante verlo porque ella plantea una diferencia entre trabajo y práctica comunal con la familia son dos cosas diferentes y esto es importante también para el registro lo que nosotros hablamos con las casas es decir es un buen tema uno metodológico a tener en cuenta cuando nosotros estemos en nuestra situación de investigación no puede ser el texto o el texto de los ingenieros y todos los clientes que son eso nos permite ver o no no sé el interés en las personas mencionadas actualmente pero todo en la institución en la institución anterior en la institución de la institución de la institución lo que pasa es que hay una institución muy grande sobre el trabajo infantil que prohíbe de alguna manera a los propios necesitos ayudar a ellos a hacer nuestra para la aula pero de alguna manera están exponiendo a sus padres como si ellos fueran explotadores en vez de practicar la aprendizaje ¿no? y en ese sentido lo que sabíamos de la ciudad de la nata al principio o en ese tiempo de estar en ritmo y sus padres ¿qué te están haciendo? ¿qué te ponen a hablar de política en vez de hablar de un tribunal? Sí, o la nena porque maneja el machete digamos en el caso que narra Ana que tiene que ver con las dinámicas cotidianas que no solamente la podemos pensar en términos de misiones justo Mercedes trabaja en misiones hace su campo en misiones entonces lo conoce muy en profundidad uno lo puede pensar en el conurbano bonaerense digamos o en miles de situaciones donde ve a niñas acompañando a sus padres a, no sé ir a buscar algo o a laburar o estar acompañándoles en el carro cuando están levantando cosas o en el kiosco o en el kiosco mismo digamos o en el kiosco mismo sí, yo de hecho me hice acordar del trabajo del campo de mi trabajo anterior en Cañuelas donde una nena aprendía mucho matemática o sea tenía un manejo muy bueno de la matemática porque ayudaba a la mamá en el kiosco permanentemente y entonces ponía en movimiento toda su experiencia de kiosco de uso y de contabilización de cosas en el kiosco la ponía en movimiento para su experiencia cotidiana en la escuela cuando trabajaba en matemática todo el tiempo está jugando esa doble dimensión porque el problema es suponer que los pibes están aprendiendo o pueden aprender en un solo contexto o poder ver o imaginar el espacio escolar escindido del contexto social que es esto otro que plantea Ana no podemos pensar el espacio escolar ni la experiencia de los niños escindido de ese contexto social y tampoco la de los adultos y de las condiciones estructurales ella dice bueno como un segundo plano importante que ella plantea es esta idea de que parecería ser que están en igualdad de condiciones estos chicos y que las experiencias formativas son iguales y no necesariamente son iguales las experiencias formativas porque lo que está aprendiendo uno de los chicos se vincula también con ámbitos de su desarrollo laboral o de su desarrollo como hijo de campesino y el otro como hijo de nativo de la zona hay como experiencias y condiciones estructurales que van a otorgar posibilidades diferentes que un poco es lo que veíamos con Willis en la discusión de los pringados y los ¿cómo se llaman los otros? nunca me acuerdo los colegas y los pringados un poco tiene que ver con eso con cómo veíamos esos recorridos y finalmente Ana lo que plantea es que tratar de pensar que tanto los estudios de niños como jóvenes y yo lo agregaría incluso de adultos por esto que veíamos un poco de pensar la adultez como esta etapa de la vida donde están las responsabilidades esta idea del niño absoluto de Fonseca pensando también esa categoría que se construye de adultez como lugar de responsabilidad y de acción también lo pondría en movimiento ella lo que plantea es tratar de pensar sujetos que de alguna forma no estén delimitados o no tengan una configuración de etapas sucesivas sino que podamos identificar los diferentes procesos temporales que atraviesan la experiencia de estos chicos y que una experiencia temporal que se juega en un determinado espacio y contexto puede ser tensionada por una experiencia temporal vinculada en otro contexto si uno se puede extraer o puede sacar estas configuraciones culturales y cerradas y homogéneas de niñez de jóvenes y adultos puede identificar de alguna manera como esos tiempos y como hay una heterogeneidad temporal jugando en la experiencia de estos tipos que no necesariamente hay un momento de tiempo de estudiar y otro tiempo de trabajar que esos tiempos se articulan se relacionan están vinculados y configuran de alguna forma la experiencia que el niño hace con el mundo social ¿no? Entonces poner en tensión un poco no solamente la experiencia de ese niño o de esos niñes sino poner en tensión la categoría social que está puesta en ese contexto en relación a lo que es niñes y jóvenes un poco lo que quisimos traerles hoy no quedarnos en un plano solo no solamente recuperar la experiencia de las niñes sino ver cómo esa experiencia de las niñes moviliza o no categorías de todos los que los rodean en relación a lo que se entiende que tiene que ser la niñez o no que es un poco lo que el video de la nata moviliza lo que a la nata lo moviliza es eso mi idea de niñez debería ser una y este chico me la está tensionando totalmente por ende no puedo ver la experiencia del pibe necesito imponerle mi imagen de infancia y eso es problemático a lo largo del análisis y yo diría a la hora del diseño de políticas ¿no? digamos que qué sé yo todas estas discusiones son centrales para pensar el diseño de políticas de infancia de aprendizaje de todo tipo de derechos los niños pero de salud si uno tiende a pensar ideas estancas sobre niñez e infancia puede perder de vista las diversidades que hay poniéndose en movimiento en esa situación y plantear políticas que terminan ignorando necesidades concretas de los colectivos con los que uno está trabajando bueno hasta acá un poquito los textos no sé si tienen alguna pregunta de este texto de Ana es un texto que lo reduje bastante porque tiene mucha densidad sí si no solo sobre el texto sino si hicieron la actividad y como planteaba la compañera antes si eso les va a haber muy dificultado o si pudieran se ver en algún ejercicio y quieren comentar y que hablemos sobre esto es algo que la idea es abrir como les decíamos a que ustedes vayan poniendo en uso las expresiones que se dan en el seminario para pensar sus propios temas entonces si alguno o alguna alguien quiere compartirnos algo de lo que está trabajando o o no no estoy enrajando pero si les ocurre ahora estaría buenísimo también Tatinca acá hablando sí estamos en la casa de María Rosa Neufeld dando clase así que bueno si no hay ninguna si no hay ninguna duda o ninguna experimentación que hicieron lo iremos viendo yo en mi caso comparto una cosita en realidad que estoy pensando también como para dejar que tome un mate no no me senté a hacer la actividad puntualmente y sí no tuve tiempo de revisar los textos ahora antes de la clase pero si hay una cosa que estoy pensando mucho en relación a o al menos que me hizo pensar mucho el texto de Rodo y estas dimensiones de la de la apropiación en su versión que me ayudó bastante la explicación pero un poquito también me cuesta encontrar en cuáles de las relaciones que yo estoy pensando digo me hace pensar que mi tema de investigación posiblemente tenga más que ver con pensar la apropiación a partir de instancias de su versión que yo he registrado en el trabajo de campo yo siempre que trato de explicar por qué me interesa o por qué mi tema empieza con tecnologías digitales lo que voy a dar la vuelta a cómo estudiantes reconfiguran sus prácticas a partir de cómo piensan las tecnologías digitales pero en concreto lo que estoy viendo tiene más que ver o al menos lo que observo en el trabajo de campo tiene que ver específicamente con instancias en las cuales estudiantes reconfiguran las modalidades de cursado a partir de sus formas de apropiación está buenísimo Alfredo estás positivizando lo que viste antes como reproductivo es genial ¿se entiende? claro entonces me quedé pensando en eso y sí posiblemente tenga que indagar más sobre la complejidad y la idea de su versión nada me quedo en realidad con esas dudas y con algo a pensar a la hora de sentarme a escribir el trabajo sí porque me imagino que vos lo que debes registrar son miles de situaciones donde la experiencia de los pibes supera todo el tiempo la situación de lo que se le quiere transmitir a los pibes digamos o sea todo el tiempo ellos se están superando lo que se les plantea o reordenando todo el tiempo lo que se les plantea y particularmente yo tengo como dos grandes momentos de trabajo de campo uno tiene que ver con recuperar experiencias de estudiantes en pandemia en donde bueno yo ahí trabajo con el ciclo de las políticas de Stephen Ball esta idea de que hay distintas arenas donde hay traducción y y lo que empieza lo que propongo ver ahí es esta idea de que en pandemia los hogares se constituyen en otra arena casi que reemplazan el aula lo que pasa es que el contexto es mucho más heterogéneo y lo que empiezo a ver es cómo se reconfigura la modalidad a partir de los intereses de estudiantes en esos contextos particulares y cómo eso va implicando nuevas decisiones administrativas y todo la forma en la que se relacionan con las tecnologías digitales es una de las dimensiones que permite comprender puntualmente cómo funciona eso por eso hablo de apropiación todo el tiempo pero efectivamente eso es un proceso más cercano a la subversión según lo que entendí sí ojo porque ahí él sí tiene apropiación después le va a dar unas vueltas de tuerca más no sé si al final nos subimos el libro entero el manual de vida de Elsie Roswell el manual de la vida de Elsie que ese se lo vamos a subir porque ahí mira es claro ahí se los está mostrando Mercedes es como es la biblia de Roswell se congeló la pantalla dice que se congeló la pantalla pero no es el que es el de Claxo que está digitalizado sí es un librón ahí después se lo subimos igual está en línea pero se lo subimos ella 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 va y acá ya son Alfredo son como interpretaciones de cada uno o sea es rockwellismo lo que uno hará digamos es como pero ella apropiación la va a enriquecer más y la va la va a meter con 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 su versión sí a mí me parece que es interesante pensar la la apropiación como como estoy como pero bueno porque porque Vygotsky para mí es como una persona muy interesante pero es interesante pensar la apropiación como el concepto Vygotskiano sí o sea de aprendizaje porque de alguna manera cuando ella inicialmente plantea y sobre todo en este texto apropiación parecería ser que está en un plano de la acción individual del sujeto que moviliza experiencias colectivas del sujeto pero experiencias huellas colectivas del sujeto en este texto y la subversión parecería ser que son experiencias individuales que moviliza relaciones colectivas situadas ¿se entiende? es como muy sutil la diferencia en su desarrollo posterior las va a unificar esas dos cuestiones las va a unificar por eso no está mal que utilice esa apropiación además uno también va uno juega yo en el seminario voy a tratar de jugar un poco a explicar las cosas con lo que vamos trabajando acá porque también por formación yo cuando pienso en apropiación también vengo de García Canclín y entonces son como distintas fuerzas ahora me parece reinteresante jugar con la idea de subversión igual reagradezco esto de que si él sí los unifica yo también puedo hacer ella los unifica los va a unificar y le va a una densidad relacional pero sobre todo porque va porque acá está como muy dicotómico en este texto ella después en los ejemplos que va a ir dando lo va a poner en movimiento dios dios yo cuando está hablando de categorías más específicas más específicas de categorías el tema es todo transformarlas en categorías categorativas y en este momento como que se va en uno a apropiarse también ¿no? la idea de aprendizaje apropiativa está teniendo esta conversación entonces decir apropiación resistencia pero también no sé trayectoria como que hay categorías que son como más como un punto de partida que algo que efectivamente uno va a poner en uso así en términos muy generales uno va a ir transformando en este proceso y quizás después hasta desaparece en el trabajo de investigación como categoría y uno empieza a hablar de el proceso de construcción de tal cosa puntualmente por más que se ponga en un juego la apropiación en ese momento y uno que hay momentos en que uno le sube mucho el precio a estas categorías porque como decís vos está experimentando se está justamente apropiando y después cuando ya uno lleva adelante su investigación se empiezan como a diluir y a transformar en otras categorías operativas que se construyeron para la propia investigación y aún más y creo que no termine hablando de apropiación ni yo terminamos hablando no sé de eso de las construcciones sociales sobre el futuro o no sé en tu tesis cuál era la categoría que terminaste hablando de la construcción del hacer común qué sé yo como que uno le va la producción de lo común la producción de lo común uno las va poniendo en uso y ahí cambia ese enamoramiento de la definición de si esa apropiación es subversión o es tal cosa y lo que se recupera es ese proceso de construcción de conocimiento desde lo local igual te digo Alfredo es un buen negocio que le des a subversión porque no le dio mucha gente y le va a gustar a él si que alguien le meta y encima le meta campo y le meta con el tema que vos le pones en movimiento con lo cual no está mal como negocio como negocio de escritura no está mal como estrategia Julieta vos querías preguntar algo en un momento estaba a la mano y después bajó sí, sí, sí pero no sigo pensando se me ha ocurrido algo pero sigo pensando gracias la idea es que la idea es igual tal cual lo planteó Alfredo la idea vieron que las actividades que nosotros le mandamos es para poner en movimiento con su campo pero para eso no buscamos que las que usen las categorías en sí mismos digan qué buena categoría lo que buscamos es movilizar el campo de la experiencia a ustedes porque nos parece interesante que el seminario les aporte para eso para poder repensar el tema para ir pensando cuestiones vinculadas a los intereses y para poder ir identificando lo que uno está trabajando así que bienvenido ese es el camino que plantea Alfredo bueno ¿alguien más? si no nos vamos a nuestro festejo de los 40 años que es raro los festejos de los 40 sí porque es hoy se festeja porque vieron que estos temas de ese festejo no festejo queda raro pero hoy sí hoy sí porque son las elecciones lo que festejamos bueno nada para la próxima tienen un texto que escribieron justamente Mercedes con Ana otro vamos de nuevo el texto este de tiempo de estudiar si no los que no lo leyeron mírenlo nuevamente y un texto de Pauleta que es un compañero nuestro del equipo también para trabajar cuestiones más vinculadas a jóvenes y adultos ya el lunes la semana que viene volvemos al horario clásico y todo eso volvemos a como estaba más pautado bueno nada más agradecerles mucho que se hayan conectado que hayan tenido la disposición para cambiar el horario sabemos que es un quilombo y a quienes lo vean en diferido esperemos que les sea útil y cualquier pregunta nos escriben y escríbanos a los dos porque a mí me da la sensación que le escriben y le escriben solo a Mercedes no es que me pongo celoso ni mucho menos sino porque tiene que ver con tiene que ver con quien es más obsesivo de los dos y más hincha pelotas con esas cosas digamos y en general yo soy el que entra a la computadora y mira lo que escriben y no escribieron entonces les recomiendo ponerlos a los dos digamos no porque Mercedes no, no ella claro ella tiene muchas actividades y por ahí yo tengo por ahí unas temporalidades más organizadas aparte soy más grande la edad te va como estandarizando algunas cosas entonces por ahí si no se es como es como eso escríbanos a los dos porque porque está bueno si alguno no lo vio lo ve el otro bueno muchas gracias y que bueno terminen bien la tarde nos vemos hasta la próxima chau 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 chau